Y hace unos 15 días están las semillas de otoño e invierno de la huerta de este momento. La siembra ideal sería a partir de ahora, así que estamos entregándolas a todos los que quieran acercarse acá al INTA, en la calle Mitre, 656. Bueno, ¿hay una estimación de cuánta gente se llega al Pro Huerta, que participa, que viene a buscar semillas? Sí, bueno, en su mayoría ahora la población ha aumentado en cuanto a consultas, o bueno, cuando retiran las semillas, pero también muchas consultas sobre la sanidad de la huerta, sobre los biopreparados, cómo controlar plagas y enfermedades en forma agroecológica. Hoy justamente hay una charla técnica de huerta de otoño. La gente, en realidad, estimar la cantidad va variando en cada temporada, pero los kits de semillas, que es uno por familia, en este momento para Río Cuarto, es un número de unos 3.000 kits, 3.500, 4.000, para Río Cuarto y la zona, ¿cierto? Bueno, entonces la gente tiene que llegarse, ¿con qué? ¿Con su documento? No, en realidad no es necesario el DNI, solamente tienen que llegar, bueno, pedir sus semillas, y les tomamos los datos personales, solamente para saber el domicilio, tener un registro de la edad o del grupo familiar que se acerca. El DNI se pide como registro de control, que nos piden desde Nación, pero no es lo más importante, sino el domicilio, el teléfono para tenerlos de contacto, y cuando armamos alguna reunión, o también para hacer monitoreos, que es cuando vamos a visitar algunas huertas. Bueno, ¿cuáles son las semillas estacionales que se están entregando? Bueno, las semillas en este momento, en mayoría son de hoja, como acelga, chicoria, lechuga, repollo, puerro, perejil, y algunas como las habas y las arvejas, que son de esta temporada. ¡Gracias!